El grupo de alabanza para que glorifique a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. ¡Gracias a Dios, Dios! ¡Gloria a Dios! Yo te invito a ponerte bien esta noche. ¿Cuántos están listos para alabar a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos quieren escalar perdaños? ¿Cuántos quieren la recompensa? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Y a su pueblo? ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! Vamos escalando el año Vamos llevando la cruz Sigamos el camino juntos Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando el año Vamos llevando la cruz Sigamos el camino juntos Sigamos el camino juntos Con Cristo es mucho mejor Lo que me da de conquistar Ya no voy a llorar Porque tengo a Cristo en mi vida Porque tengo a Cristo en mi vida Ya no voy a llorar Porque tengo a Cristo en mi vida Porque tengo a Cristo en mi vida Porque tengo a Cristo en mi vida Por eso puede estar Vamos escalando el año Vamos llevando la cruz Sigamos el camino juntos Con Cristo es mucho mejor Con Cristo es mucho mejor Porque tengo a Cristo en mi vida y la muerte a quien nos da, por mi dejas nunca rechazó y a mi dejas de poder en la tierra, ya no la 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 muerte es mi dejas de que ni la, por mi dejas de poder en la tierra Y a que se la queremos pensar, ojalá no nos vaya a adorar, porque en Cristo en Cristo en mi vida, y con esto que vengan, que vivo de Dios, que vaya a victoria a los conocidos, y a que se la queremos pensar, ojalá no nos vaya a victoria a los conocidos, ojalá no nos vaya a victoria a los conocidos, fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor, que vivo de Dios, que no haya victoria a los conocidos, ojalá no nos vaya a victoria a los conocidos, y a que se la queremos pensar, ojalá no nos vaya a victoria, aunque se la queremos pensar, ojalá no nos vaya a victoria a los conocidos, fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor, which do the Holy Spirit, gracias, Jesús, Jesús. ¡Gracias!